Hola, un día más, seguidores de Galicia Gamers, seguidores de la serie FUT. Aquí estamos para otro partido de la temporada 8. El primero fue espectacular con ese 6-0. Partido bastante fácil contra el equipo de marroquíes. Qué gracioso fue. Así que vamos allá, vamos al siguiente partido. Vamos a ver la alineación. No sé si cara a Dennis después del hat-trick que hizo. Buen debut. Malcomar y metió un gol, pero bueno, no destacó casi nada. Pero no sé si meter a Donovan, porque total no me compenetra con nadie. Voy a dejar la misma delantera. Vale, voy a quitar a Hernández, que metió un gol. Voy a meter a Matic. Me compenetra menos. Bueno, no pasa nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a poner a Boateng. Boateng por Cáceres y tenerla... No, así me conviene trago a Handanovic. Vale, 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 vale. Vamos a ver, no. No hay nadie más cansado, ¿no? Pues voy a repetir equipo. Voy a repetir equipo. Ya que me fue bien, ¿para qué cambiar? Vamos allá. Ahora perderé. Y le echaré la culpa al equipo. Pero es lo que hay. Buscando rival. Vamos allá. A ver qué toca, a ver qué toca. Camiseta de Hamburgo. ¿Será alemán el chico o no? A saber. Jugamos en casa otra vez en San Siro. Entre comillas, en casa. Uf, uf. 38 de química. Este tío es muy... No. Este tío está mal de la cabeza. Tiene principales estrellas. Touré en la defensa. Cross en el medio campo. Y Zabaleta. Y luego... El portero... No me sale. No me acuerdo quién es. Delgada Tassaray. Pero es bastante bueno. Está bastante chetado. Y luego por la derecha también tiene uno que corre bastante. Pero por lo demás, los dos delanteros de bronce no sé a qué vienen ahí. Pero bueno. La compensación es pésima. Es de los únicos que me encontré que es peor que la mía. Bueno, a ver si... A ver si juega mal, por lo menos. Porque si juega bien me va a fundir. Aunque tenga una compensación. Ah, ¿por qué se me gira, tío? Puto... Puto... Puto mando, tío. Vamos, Felipe Melo. ¡Y qué golazo de Felipe Melo desde fuera del área! ¡Qué golazo! Dame un besito ahí. ¡Mmm! 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 Pino de Felipe Melo. Buen gol. Recupera ahí en carrera. Gira. Recorta. No hace nada el defensa. Por evitarlo. Hay que decirlo todo. Y el primer gol, minuto 6. Bien, bien. Empezamos muy bien. Qué golazo. No la da por perdida y logra arrebatárselo al rival. ¡Qué golazo! ¡Oh, fuera de juego! Hijo de puta, Liniere, chaval. Buah, por un puto pelo, tío. Por un puto pelo. Porque se la coló ahí con... Buah. Al palo, al palo largo. Al palo largo. Qué buena. ¡Uf! Y no sé si sería falta, incluso, mía. ¡Uf! Parada. Iba para la escuadra. Zen Dramatic. Remata a Dennis. ¡Joder! Este chico está chetadísimo. O el de Dennis de cabeza. Mete todo de cabeza. Todo, 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 todo mete este pavo. Todo, todo, todo. Buah, el portero ahí se lanzó media hora atrás. Pero bueno. Vale. Mierda, vaya contra. ¡Qué asco! Menos mal, porque qué asco de pavo. Pasa atrás y la falló. ¡Qué buen tiro! ¡Uf! Tío de Dennis también, creo. Está en todo el Dennis este. Madre mía. Gracias por el regalo. Y gol de Muriel. ¡Qué regadito! Ya me lo estaba esperando. ¡Ay, mira cómo cago! Fallo inmenso del portero al sacar. La recoge Muriel y gol de Muriel. 3-0. Sentencia, Gariza, que hay unos... Vamos, Naldo. Vale, falta de Naldo peligrosa. ¡Uf! Casi me pita penalti, eh. Tengo el borde del área. Venga. Con cross. A las manos de Handanois. Vale, está sola como Muriel. ¡Hostia! La hago el trágate para ir, me pita otra vez. Es que, este árbitro es fantástico. Siempre me pita cuando me voy solo. Bueno, no pasa nada. 3-0. Partido igualado en estadísticas, pero no en resultados. Sigamos con la segunda parte. A ver qué nos empada. Vamos. Buena. Se recortas. Recortamos para adentro. ¡Oh, qué pena! ¡Oh, la recoge! La recoge Marco Mari y la clava con la zurda al palo largo. 4-0. Gol de Marco Mari. Ahí, ahí tenía, tiré y se me la quito el defensa, pero llegó Marco. Voy a colar. Muy buena. 4-0. Vale, Felipe Melo. ¡Uff! Despejó el portero. El tío debe estar empanado o algo, está empanado que no le sale nada. Estoy todo el rato aquí en el área. Bueno, mira, mira, entrada. Y... ¡Uff! ¡Uff! ¿Cómo puedes fallar eso, Muriel? Vale, está solo. Vuelve. Deniz, coloca. Y gol de Deniz por el puto medio de la portería. 1-88, 5-0. Y se tira Deniz a descansar. Es su segundo gol, si no... Si no falla. Voy a tragarla ahí. Porque salió con el portero. 5-0. 1-88, partido muy, muy, muy fácil, igual que el anterior. ¡Faltas! ¡Uff! Vaya para dónde musler. Al tiro de Deniz. Vaya cumulo de faltas que hubo ahí. Y no pitó una puta mierda. La tiré a colocar y la para mano cambiada. ¿Para dónde musler? Vamos a colocarla con Matic. Vale, cruízala. ¡Uff! 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 Al puto larguero. Al puto larguero. No consigue apoderarse de la pelota. No sé qué intentaba ahí Felipe Melo, pero se la reventó en la carilla. Vale, 5-0 final del partido. Dos goles de Deniz. Uno de Felipe Melo. Uno de Muriel y otro de Marco Marín. Empezamos muy, muy bien. Dos partidos ganados de 2. 5-0 este segundo. El primero 6-0. Si mal no recuerdo. Y otros 3 puntitos para Galita Gamers en la temporada 8. Nos vemos en el siguiente partido. ¡Hasta luego, chavales! ¡Chavales!